Desde la semana pasada está activo ya el punto del Paso San Sebastián para que quien llegue a ese lugar pueda acceder a el alta de la tarjeta Masú. Muy contentos por esto también porque es el último punto antes de la barcaza y muchos vecinos de la provincia viajan por tierra y les faltaba poder activar su tarjeta Masú. Así que ahí pueden hacerlo de un modo muy rápido, en menos de 10 minutos pueden tener su tarjeta Masú activa y así poder acceder para el descuento de la barcaza. ¿Hay alguna documentación que presentar a la hora de hacer el trámite? Solo el DNI que acredite que son fueguinos y después no hay más documentación ni tiene ningún costo. Así que ese es el único requisito para acceder a la tarjeta Masú que habilita, como te decía recién, para el descuento no solamente de la barcaza sino también para cuando salen de la provincia, los descuentos en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Descuentos que son muy amplios en gastronomía, hotelería, transporte y también en farmacias para los medicamentos. ¿Notaron un incremento del uso de la tarjeta Masú en pasos fronterizos con San Sebastián? Sí, en menos de un mes y medio de esta renovación que hemos hecho del acuerdo con TAPSA, más de 1.800 fueguinos ya utilizaron la tarjeta Masú para la barcaza, así que vemos que los números son muy muy importantes, por eso hemos decidido hacer este acuerdo con el Paso San Sebastián para poder agilizar aún más todavía la dinámica de altas de la tarjeta y poder así dar respuesta a este flujo de vecinos tan importantes que está pidiendo la tarjeta Masú. ¿Este punto se mantendrá durante el periodo vacacional? No, este es un periodo fijo, es un punto fijo que no lo hacemos por un periodo en sí, sino para que los vecinos durante todo el año puedan activarlo ahí y que realmente puedan acceder a un importante descuento como es el de TAPSA con el 10% de ida más el 10% de vuelto, realmente es algo que ayuda a muchas familias fueguinas.